Aún recuerdo aquel día del mes de abril en que tú me quisiste hablar Pude ver en tu cara preocupación y también ganas de llorar No pensé me dijeras que querías marchar, que querías volver allí así olvidar Adiós amor, adiós, ¿de qué sirven tantos besos, tanto amor? Adiós amor, adiós, sin saberlo tú me has roto el corazón Cuántas horas me paso pensando en ti, esperando que volverás Mientras tanto quizás en cualquier lugar tú te ríes de mi soñar Yo no sé si alguna vez me recordarás Pero tú de mi corazón siempre vivirás Adiós amor, adiós, ¿de qué sirven tantos besos, tanto amor? Adiós amor, adiós, sin saberlo tú me has roto el corazón Adiós amor, adiós, sin saberlo tú me has roto el corazón Aún recuerdo aquel día del mes de abril en que tú me quisiste hablar Pude ver en tu cara preocupación y también ganas de llorar No sé si sin saberlo tú me has roto el corazón Gracias.